A continuación, Derechos Digitales Clasificación A, apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales Un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos Con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos Derechos Digitales Los derechos digitales, un insumo importante para construir nuestra ciudadanía digital Bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y de datos para todos Junto a Matthew Armijos vamos a hablar el día de hoy sobre aquellas medidas de seguridad Más aún en este inicio de clases en donde la seguridad de niñas, niños y adolescentes Debe ser protegida desde distintos puntos de vista para poder generar aquellas capacidades Que van a brindar un entorno digital sano, seguro y constructivo para el desarrollo de su dignidad y su integridad En la sesión anterior mantuvimos la presencia de un invitado, Cristian Espinosa Con quien pudimos conversar acerca de distintas perspectivas de seguridad en distintos ámbitos Desde el sector laboral, desde el sector educativo Y más aún con especial relevancia o especial importancia en los niños, niñas y adolescentes Que son un grupo focal súper, súper importante Y cuyos datos y el uso de su información es bastante sensible Desde esa perspectiva entonces conversábamos con Cristian Ahondando ya un poco más en este tema Que la seguridad es sumamente importante en estos entornos Más aún cuando estamos tratando con niños, niñas y adolescentes Puesto que justo todos los dispositivos y todo lo que hoy en día Los colegios, las universidades, las escuelas, los jardines Nos ofrecen a los padres para que se pueda rastrear Para que se pueda estar vigilante Para que podamos conocer qué es lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes Podría llegar a traer ciertas repercusiones Tanto desde la perspectiva de seguridad Como desde la perspectiva de protección de datos personales Para ello justamente Dani, coméntanos ¿Cuál crees tú que sería en ese lado, en ese sector principalmente La diferencia justo entre protección de datos personales y seguridad? Justamente, creo importante entender primero Que para los niños, niñas y adolescentes y su desarrollo actual La integración de las tecnologías de la información y comunicación Dentro de sus actividades diarias Ya es más que necesaria Realmente es parte de su cotidianidad Y por lo tanto el generar capacidades y estrategias Que les permitan desarrollarse de alguna forma en este entorno De forma sana, segura y constructiva Es sumamente importante Desde esta perspectiva tenemos muchos derechos digitales Que se integran en esta nueva forma de vivir O para nosotros una nueva forma de vivir Para ellos su normal desarrollo En donde realmente existen perspectivas de seguridad Perspectivas de protección de datos personales Perspectivas de privacidad Entre muchas otras En donde orientamos justamente A que esta integración de las tecnologías De la información y comunicación Vayan enfocadas en promover el desarrollo integral De cada uno de los seres humanos Más aún cuando estamos hablando de personas Niñas, niños y adolescentes Que se encuentran en un periodo de formación De formar un criterio, de formar perspectivas De saber que es de alguna forma beneficioso Y que es o que representa una desventaja Dentro de este entorno Y desde ese lado no es lo mismo hablar de privacidad No es lo mismo hablar de seguridad No es lo mismo hablar de protección de datos personales Cada uno tiene su contexto, su contenido En donde básicamente Por ejemplo la seguridad se enfoca muchísimo No solo en buscar la seguridad Desde la perspectiva de la información Sino desde una seguridad integral Seguridad incluso personal Una seguridad en donde tú como padre Buscas la integración de estas tecnologías Por ejemplo para rastrear que tu hijo salió de la escuela Y llegó a casa y tú que estás en tu trabajo O que estás haciendo alguna otra actividad Ya monitoreas el trayecto que tiene tu hijo En su recorrido para llegar a casa Y eso es realmente beneficioso Realmente esto es un uso adecuado De las tecnologías de la información y comunicación Ahora bien Cuando hablamos de una perspectiva de seguridad También ponemos en riesgo algunas situaciones Como el hecho de tener videovigilancia Dentro de las instituciones Por ejemplo Tiene que ser cuidado de alguna forma ¿Por qué? Por ejemplo hay reportes de casos En donde las cámaras eran utilizadas O fueron intervenidas por redes de pedófilos Para saber qué niños estaban en qué escuela Para saber cómo captarlos a sus redes Para cometer este tipo de delitos Entonces todo va a tener una integración buena Una integración mala Desde una perspectiva de protección de datos Como yo voy a proteger por ejemplo La imagen de mis hijos En campañas publicitarias Que realizan las instituciones educativas Desde una perspectiva de privacidad ¿Hasta dónde puedo grabar? A mis niños en la escuela En su entorno ¿Hasta dónde voy a coartar ese espacio De libertad de desarrollo Que está lejos de mí Que yo no puedo controlar como padre Pero que si la institución me está apoyando ¿Cuáles son esos límites? Justamente es lo que busca desarrollar Cada uno de estos derechos En relación a la integración De las tecnologías De la información y comunicación Dentro de esta actividad Que es la educación Y claramente Como tú dices Desde la perspectiva de seguridad Es fundamental Puesto que Ya vemos Que distintas instituciones educativas Ya plantean esquemas De videovigilancia Por ejemplo En las guarderías Para que uno esté Atento a lo que pasa Con el bebé Con el niño Y los colegios Las escuelas Ya comportan Un programa De geolocalización Del transporte escolar Para saber En qué momento Llega mi hijo A la casa En qué momento Llega mi hijo A la escuela Y cómo había sido Su trayecto Sin embargo Nos contaba Cristian Justamente La semana anterior Que existen Ciertas instituciones educativas Que utilizan Otros aplicativos Que podrían tener Ciertas afectaciones Por ejemplo Utilizan el Whatsapp Y utilizan La ubicación En tiempo real De Whatsapp Y eso conlleva Un problema Bastante fuerte ¿Por qué? Porque yo no sólo Me estoy enterando De mi hijo De cómo va mi hijo Sino cómo van todos Y cada uno De los niños En qué lugar Los dejan Toda esta parte De la videovigilancia Además que El Whatsapp Se puede Transmitir A través de Distintos dispositivos Electrónicos Puedo tenerlo En varios computadores A la vez Y eso también Desde la perspectiva De seguridad Podría causar Un problema ¿Qué es lo que pasa? Si es que yo utilizo Un dispositivo Infectado Que lo puedo tener Hoy en día En verdad Si es que no tengo Un buen antivirus Voy a poder Ser Víctima De algún Caso De algún Ransomware De algún Phishing O de algún Ingreso No autorizado A mi dispositivo Electrónico Y sin estarme Dando cuenta Entonces puede llegar A pasar Que en estos Aplicativos Aún más En Whatsapp Que se puede Instalar En diversos Dispositivos Que yo puedo Tener en otra Computadora Se pueda realizar Una especie De espejo De lo que está Pasando en el Whatsapp Y esto Ser utilizado Justamente Por las redes Que tú Manifestabas Redes de pedofilia Redes de trata De niños 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 Adolescentes Redes de venta De órganos Que son las Tres principales Redes Que buscan En los niños Niñas Adolescentes Tener un acercamiento Para cometer Sus delitos Entonces También desde Esa perspectiva De seguridad Hay que Verificar bien Qué dispositivos Vamos a utilizar Qué aplicativo Vamos a utilizar Qué estrategia Va a utilizar Las escuelas Los colegios Las universidades Para mantener Quizás Esta geolocalización Desde la perspectiva De seguridad Y tranquilidad Por parte De los padres De familia Con sus hijos Pero que Mantengan Esa misma Perspectiva De seguridad De tranquilidad De que no Existe otra persona Atrás de ellos Investigando O evaluando Visualizando Qué es lo que Está pasando Con estos Niños Niños Adolescentes Y eso Está pasando Muchísimo Más aún Con el inicio De clases Otra de las Perspectivas Que conversábamos Y que es Importante Que tú Nos des tu Opinión Justamente Dani Es sobre Las fotografías Todos los padres Orgullosos De sus hijos El que Inician Su año Escolar Publicaban Algunos padres Las fotografías En sus estados De whatsapp En redes sociales Como facebook Twitter Instagram Y En esas fotografías Se visualiza Mucho El uniforme O en algunos Se visualiza El transporte Escolar ¿Cuáles serían Esos riesgos O cuál es Tu perspectiva Frente A esta práctica Que hoy en día Con el uso De las nuevas Tecnologías Se ha vuelto Bastante común Justamente Más de lo que Tú Bien nos Comentas Realmente Creo que Hay que tener Conciencia Sobre los riesgos Que representa La tecnología Frente al Manejo De niñas Niños Y adolescentes Desde las instituciones Educativas El implementar Normativas Como protección De datos Personales El implementar Normativas Como leyes De comunicación Etcétera Es imperativo Porque uno piensa Que por ejemplo La protección De datos Personales Se enfoca Mucho En empresas Que manejan Datos Y analítica O integran Inteligencia Artificial O integran Sí La verdad Es que Allá Es donde más Se aplicaría Una normativa De esta naturaleza Sin embargo Las instituciones Educativas Son las que más Tienen que ser Responsables Con el manejo De los datos O información De los niños No es ajeno A nosotros La realidad Que el Ecuador Vive hoy por hoy En donde la seguridad Se ha vuelto Un tema Bastante álgido Bastante controversial En virtud De los sucesos Que vivimos Actualmente Como país Y el estado De nuestra seguridad Y vemos Como por ejemplo El uso de teléfonos El uso de Redes sociales Como Whatsapp Como tu bien Manifiestas Son utilizados Por personas Que pretenden Delinquir Para causarle Daño A los seres Humanos Tenemos Los casos Más comunes Por ejemplo Ahora Llegan estas Llamadas Del extranjero En donde Te habilitan La cámara Para obtener Tus datos Biométricos Y poder ingresar A diversos De tus aplicativos Como la banca Móvil La banca web En donde Con tu cara Pones El acceso A estos aplicativos Y esto sucede También El uso De los datos Biométricos También sirve Muchísimo Para el acceso A aulas virtuales Por ejemplo En donde Tú a través De tu huella A través De la cámara Pones o das Acceso A tus aulas Virtuales Para desarrollar Tus actividades Tenemos También Estos son Los casos Como más De alguna forma Menos graves Pero recientemente Tenemos una película Maravillosa Que está En el cine Que de hecho Habla justamente De cómo El grooming Opera Y en el ecuador De hecho Tenemos un caso Que es el de canoa Que es el que se expone En esta película En donde se ve O bueno Nos tratan de decir De alguna forma Que justamente La forma de captar A niñas Niños Y adolescentes Es en la revisión De sus redes sociales ¿Por qué? Porque ahí Uno como padre Orgulloso de sus hijos Postea todo Postea el uniforme Postea A qué grado va Postea A quién es la maestra A quiénes son sus compañeros Y en los casos más graves Donde hay menos conciencia Incluso podemos postear La entrada del colegio Podemos postear Las instalaciones De la institución educativa En donde Ya le damos luces A los delincuentes Justamente De a dónde Tienen que ingresar Dónde mi hijo Pasa más A qué hora ingresa A qué hora sale Y esto ya desde Una perspectiva De ingeniería social Incluso Si yo empiezo A indagar Sobre la institución Educativa Voy a saber Cuáles son sus cortes De tiempo Dónde está Su recreo Dónde son Sus horarios libres Quién es la persona Que le entrega A los padres Los niños Si los niños Se suben O no se suben A un transporte Etcétera Y esto Y esto es De una perspectiva De secuestro De llevarse El niño Para llevarlo A unas redes Pero también Te puede servir Para terrorismo ¿Sabes? O sea Al final Si yo quiero Causarte daño Con la actualidad Y lo que vivimos hoy Si quiero implantar Una bomba Dentro de un transporte Que no es una realidad Lejana A nosotros Que es algo Que vivimos actualmente Nosotros le estamos dando A los delincuentes De bandeja de plata Literalmente La ubicación En tiempo real Del recorrido De un niño ¿Y qué pasa Si este niño Es hijo O pariente De alguien Que está siendo Perseguido Por algún grupo Pandillero O terrorista? ¿Qué pasa Si este niño Es de interés Para estas personas Para extorsionarlo? ¿Qué pasa Si este niño Tiene el tipo De sangre? Porque las escuelas De recuerdas Guardan información También médica Guardan el tipo De sangre de los niños ¿Qué infección tienen? ¿Qué vacuna le falta? Y evidentemente Desde la perspectiva De salud Es sumamente Necesaria Esa información Pero ya desde Una perspectiva De seguridad Y no desde La seguridad Desde la ciberseguridad O de los ataques O los hackeos Desde una perspectiva De seguridad personal Desde una perspectiva De seguridad integral ¿Cómo voy a resguardar Esa información Para que no sea Objeto de un mal uso O de un uso Preocupante Por parte De delincuentes Que quieren causar Daño Y no solo Causarle daño Al objetivo Porque si yo Tengo la intención De poner una bomba Dentro de un vehículo No solo va a causar Daño a un niño Sino voy a causar A todas las personas Que están dentro De ese vehículo ¿Cómo va a saber La persona A qué hora se bajó Quién se bajó? La persona Lo puede monitorear ¿Por qué? Porque no es difícil Intervenir las redes En nuestro país Realmente no tenemos Autoridades Que se encarguen De buscar O evidenciar O mantener Controlado El espectro De telecomunicaciones Realmente Creo que se enfocan Mucho en regular La radiofrecuencia O que se enfocan Mucho en regular Las obligaciones Que tienen las empresas También ver Un poco el tema De ciberseguridad Desde la perspectiva País Y que no nos ataquen El sistema financiero Pero ya desde el punto De vista De niñez Y adolescencia ¿Quién se enfoca En cuidar O salvaguardar A los niños De integrarse A una red De trata De personas Como tú decías O de personas Que se encargan De hacer pornografía Infantil Nadie La verdad es que Nadie se encarga De eso ¿Por qué? Porque no tenemos Un enfoque Desde esa perspectiva Desde la perspectiva Seguridad personal Integrada A la ciberseguridad Evidentemente Integrada A la protección De datos Integrada A la perspectiva De derechos Y eso Resulta importante Entonces generar Conciencia En padres En tutores En representantes De que Si estamos muy orgullosos Y las redes sociales Son un medio De ponernos en contacto Con la gente Pero Si sigue siendo evidente Que sobre todo La imagen de niñas Niños y adolescentes Debe ser cuidada Y debe ser resguardada Porque yo no conozco Quién está del otro lado Y también Desde otra perspectiva Empezar a mirar Y verificar Con quién se contactan Mis niños Porque los niños Pueden ser contactados Por cualquier persona Que las puede citar Y justamente ahí Producirse un secuestro Para integrarlo A estas Mafias En donde justamente Son explotados De diferentes maneras Y es por eso Que esta perspectiva integral Que tú Muy bien lo manifiestas Es sumamente relevante Y parte No solo En las escuelas En los colegios Sino que también Parte desde casa Entonces En casa Los padres Que no En su gran mayoría No son nativos digitales Deben promover Una adecuada Educación digital De tal forma Que puedan transmitir Esos conocimientos A sus hijos De tal forma Que puedan conocer El uso adecuado Y libre De las nuevas tecnologías ¿Por qué? Porque hay como Aprovecharlas De buena manera Como tú Nos manifestabas En varios programas La tecnología No es buena ni mala El uso Que le damos A ella Es el que va A representar Justamente Esta valorización Sobre la tecnología Desde esa perspectiva Entonces Como padres Hay que capacitarse De forma adecuada De tal forma Que podamos mantener Una vigilancia adecuada Con los niños Niñas y adolescentes También permitir Su libre desarrollo Y su libertad de expresión Dentro de todos Sus ambientes Y dentro de todos Sus entornos Inclusive el digital Y adicionalmente Estar siempre pendientes De todas estas conductas Que podrían indicar Que están sujetos Quizás A una extorsión O quizás Sujetos a algún caso De grooming De tal forma Que siempre Estar vigilantes Pero con todo Este conocimiento Detrás De tal forma Que permitamos Un uso Y un desarrollo Adecuado De las nuevas tecnologías Eso desde esa perspectiva Ahora Desde la perspectiva De las escuelas Colegios Hay algunos Algunas instituciones Educativas En realidad Que ya establecen Ciertas políticas De uso de imagen De los niños Niñas Adolescentes Ciertas políticas De el uso De la imagen Del uniforme Inclusive Hay otras instituciones Educativas Que ya ni siquiera Están utilizando Uniforme Justamente Tomando en cuenta Estas distintas Perspectivas Tratan de disminuir El riesgo Frente a estos Incidentes Frente a estos Ataques Frente a estas Vulneraciones A través de Quitar ciertos Aspectos Que pueden llegar A identificar A los niños Niñas Adolescentes Te decía Por ejemplo Políticas Que establezcan Ya unas reglas Claras De cómo utilizar El uniforme Fuera de Los espacios De las instituciones Educativas La reproducción Comercial O visual De ese Uniforme En las redes Sociales O en los distintos Entornos En los que se encuentran Los padres de familia Y los niños Niñas Adolescentes Justamente Desde una perspectiva No quitando la libertad Sino desde una perspectiva De directrices De tal forma Que desde las escuelas Y colegios También se coadyuve A conformar Un entorno Sano Saludable Para los niños Niñas Y adolescentes Y desde esta otra perspectiva Que también ciertas Instituciones educativas Lo hacen El no contar Quizás Con estos uniformes Predeterminados Para que justamente No los puedan identificar De qué colegio O qué escuela Pertenece Distintas medidas De seguridad Que pueden ser aplicadas Por las instituciones Educativas Y que son necesarias ¿Para qué? Para garantizar Justamente Una de las partes De esta seguridad integral Otra Capacitación permanente Con los docentes Capacitación permanente Con los padres De familia Capacitación permanente Con los niños Niñas y adolescentes En el uso adecuado Sano y saludable De las nuevas tecnologías Otra medida También Que sería fundamental Que Que forma parte De toda esta seguridad Integral Que deben mantener Las escuelas Colegios Es también Vincularse Con estas empresas De transporte De tal manera Que nosotros Sepamos A quién estamos Otorgando Esta custodia Parcial De La seguridad O de la integridad De nuestros niños Niñas y adolescentes Desde que salen De nuestros hogares Hasta que llegan A los colegios Y viceversa De tal forma Que se evalúe También El perfil De los conductores No sólo que sea Un conductor profesional Sino que psicológicamente También sea Un conductor idóneo Para transportar Niños y niñas Y adolescentes Que también Exista vigilancia Por parte De las instituciones Educativas En los medios De transporte Existen instituciones Educativas Que por ejemplo Tienen maestros Que acompañan A los niños Niñas y adolescentes Desde que salen De la institución Educativa Hasta el último Que llega a su domicilio De esta forma También Las instituciones Educativas Tratan como que De establecer Medidas Que permitan También salvaguardar Esta seguridad Integral De igual forma Y esto sólo Desde una perspectiva Física Ahora si lo trasladamos A la perspectiva Digital También las escuelas Colegios Pueden establecer Ciertas medidas Que desde la perspectiva De ciberseguridad Pueden Mantener Toda esa información Resguardada Tú nos decías Existen datos De salud Que pueden estar Siendo vulnerados Por parte De personas externas Y que quieren saber Por ejemplo Si un niño Niña o adolescente Tiene un grupo Sanguíneo O negativo O AB Que son bastante Extraños De encontrar Dentro de la población A nivel mundial Y lo que quieren Es simplemente Acceder a esa información Para obtener ese dato Y saber A quién atacar A quién acudir Y de esa forma Llevarlos a estas redes De trata A estas redes De tráfico De órganos O tráfico De sangre Inclusive ¿Para qué? Para poder cobrar Por ello Y cometer Sus delitos Entonces También desde esa perspectiva Hay que mantener Justamente Todo este análisis De seguridad integral De tal forma Que mantengamos A nuestros niños Niñas y adolescentes En un entorno Sano, seguro Y confiable Sí, justamente El contar Con medidas Protocolos Herramientas Que me permitan Como institución Educativa Y como padre Mantener La integridad Y la dignidad De niñas Niños Y adolescentes Es un trabajo Realmente Ardo De mucha conciencia Y de construcción De ciudadanía digital Esto fue Derechos digitales Un espacio De construcción De cultura digital Y datos Para todos Muchas gracias Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Derechos digitales Un espacio De construcción De cultura digital Y datos Para todos Con la conducción De Daniela Macías Y Matthew Armijos Derechos digitales